Campus Blog es el área de campus que quizás más relación tiene con las personas que con la tecnología. Es la forma como las personas se comunican con la tecnología. Tiene todo que ver con Web2. Más allá que Blog, Web2.0. Tenemos un taller que van a ser los convergentes, que es un grupo de Medellín precisamente que acaba de ganar el premio NICA, Arce Electrónica, uno de los premios de Internet más importantes. Ellos le ganan como comunidad y ellos van a estar acá haciendo un taller para enseñarnos cómo hacer videoblog. Y además vamos a tener una conferencia de ElTiempo.com sobre videoblog en Internet. Entonces ahí vamos a empatar comunidad con empresa. Tenemos a una blog web viajera y viene Wikipedia. ¿Cómo es el nombre de la bloguera? Ella es una bloguera suiza que se llama Stephanie Ehler, una chica muy joven que viaja por el mundo y lo cuenta en su blog. Pero más allá de, digamos, no es una especie de historia de mi viaje, sino a ella le gusta mirar el país donde vive varios meses y contar sobre los problemas que hay en él, como la visión de la extranjera en ese país. Es interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!